El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en tono de broma que aún batea arriba de 300 cuando juega a béisbol y señaló que ese deporte tendrá un trato especial durante su sexenio. Durante un mitin en Chihuahua donde entregó apoyos sociales, AMLO dijo punto 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 porque así como ven, todavía batea arriba de 300, vamos a apoyar todos los deportes pero el béisbol tendrá un trato especial. AMLO ha señalado que parte de su plan será crear escuelas de béisbol que permita la difusión de dicho deporte e incluso que de ahí salgan jugadores que sean prospectos para las grandes ligas de Estados Unidos. En dicho evento, AMLO también pidió a sus seguidores que respeten a los opositores pues están en su legítimo derecho de cuestionar un gobierno. ¡Suscríbete al canal!